Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho. En esta ocasión vamos a hablar acerca del vinagre de manzana. Pero no sin antes agradecerle a todos ustedes por esas muestras de cariño, por preocuparse, por mandarme saludos, estoy mucho mejor de salud. Como muchos de ustedes saben, estoy sin trabajo y lo estoy tomando como unas pequeñas vacaciones que hace tiempo no me las tomaba. Ahora, sigamos con nuestro tema del día de hoy, el vinagre de manzana. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué dicen ustedes? Sé que muchos lo usan y deberíamos usarlos siempre con nuestras pequeñas mascotitas, las aves. ¿Para qué es bueno? ¿Qué propiedades tienen? ¿Cómo debemos usarlo? ¿Para qué es bueno? Es bueno porque es un desparasitante natural, tanto de manera interna como de manera externa. Regula el pH, que es muy bueno, ayuda a acidificar el medio, con eso prevenimos la aparición de moho y hongos. Y tiene propiedades porque tiene vitaminas B, C y E, así también como minerales como el hierro, el calcio y el potasio. Interesante, ¿no? Con todo esto ayuda y favorece el desarrollo de nuestras aves, porque al tener aves sanas, estas crecen mejor y más fuertes. Ojo, debemos usar el vinagre de manzana de manera moderada, no exagerando. Hay personas que piensan que por algo es bueno, lo usan todos los días. No, mis amigos. Todo en su debida medida. ¿Qué color debe tener el vinagre de manzana? Este color que ustedes están viendo. No debe ser de color incolor. ¿Por qué? Porque ese ha sido destilado completamente y pierde muchas de sus propiedades. Ojo, tiene que ser vinagre de manzana. No otro tipo de vinagre que podamos encontrar en los lugares de venta, como ser supermercados o minimarket o tiendas. Y amigos, evitemos usar otro tipo de vinagre. Tiene que ser vinagre de manzana. Como dijimos, el vinagre de manzana sirve para desparasitar a nuestras aves, tanto de manera interna como de manera externa. ¿Y cómo vamos a usarlo? De manera externa, podemos usarlo en los bebederos. O también podemos usarlo en sus bañeras. Ahí lo estamos viendo. Podemos usar esos dos elementos. Ahora, ¿cuánto debe usar? Debemos usar, amigos, 10 mililitros por litro de agua. ¿Y cuánto es eso? Es fácil, mis amigos. Tomamos el vinagre de manzana. Agarramos una cucharadita. Una cucharada sopera. Y le echamos al agua. Y listo. Lo mismo con nuestros bebederos. Ahora, si tú quieres prevenir la aparición de hongos mohos, debes usarlo una vez cada 15 días. Ya, mis amigos, no exageremos. Una vez cada 15 días, más que suficiente. Ahora, si tú ves que en tu aviario hay mucho hongo, moho, o también hay otro tipo de parásitos, debes usarlo más seguido. Una vez cada 3 días. Por un tiempo, cuando y luego, ves que está mejorando tu ave, dejas usar el vinagre de manzana. ¿Ya, amigos? Ahora también podemos usar el vinagre de manzana en un pulverizador. ¿Por qué un pulverizador? A ver, voy a decirlo un poco despacio para mostrarles. Porque a veces hay aves que no les gusta bañarse mucho. Entonces, nosotros, a nuestras aves, si vemos que están un poco enfermitas, y queremos ayudarles con vinagre de manzana, tenemos que tomar a nuestras aves con mucho cariño, acá tenemos a nuestro amiguito, y taparle la parte de la carita. Así como lo estoy haciendo, evitando, cuando le vamos a echar vinagre de manzana, que le caiga en la carita, solo en las plumitas. Para eliminar los bichos que a veces hay, los ácados, que a veces aparecen que son tan molestosos, así evitamos que sufra nuestro amiguito y le caiga en los ojos o en la boquita. ¿Ven? Así se va a mojar, y nuestro amiguito se va a recuperar. Recuperar. Pero casi siempre todas las aves les gusta bañarse. Ahora, ¿dónde más tenemos que echar vinagre de manzana? Podemos echar alrededor de la jaula, alrededor del nido, para así ir eliminando algunos microbios, o parásitos que estén cerca de nuestras aves, así como los piojillos o acas. Sobre todo si tú tienes a tus aves en un ambiente abierto, donde a veces vienen palomas, o alguna otra ave silvestre, y es donde tú más tienes que usar el vinagre de manzana, para prevenir cierto tipo de parásitos, que las aves silvestres traen. ¿Ya mis amigos? Como les dije, no exagerando, usemos siempre con moderación. Ahora, con respecto a las plumas, al baño, una vez cada 15 días es suficiente. Algunos dicen que ayuda mucho a que las plumas se vean de un color más brilloso, un color más tonificado. Otros dicen que no es muy bueno. ¿Por qué? Como el vinagre es un poco ácido, lo que hace es que este ácido entre un poquito en las plumas y las debilite. Bueno, en cierta manera tienen razón estas personas, pero por eso les digo, no usen mucho para lo que son sus plumitas. Solo en caso de que ustedes quieran prevenir ciertos microbios, úsenlos. Ahora, cuando ustedes vayan a echar con el pulverizador a las jaulas, traten de que no les caigan directamente a sus mascotas. ¿Ya mis amigos? Siempre hay que hacer limpieza. Ustedes saben que sobre todo cuando hace calor y nosotros ponemos el agua. A veces en el medio ambiente hay microorganismos que se van al agua y tienen que dar ahí una especie de cultivo de hongos y bacterias. Entonces el vinagre de manzana va a evitar que proliferen estos hongos y bacterias. Así como va a evitar que proliferen en el agua, va a evitar que proliferen también cuando nuestras mascotitas toman, va a evitar que proliferen en sus intestinos. Y a mis amigos no se olviden, a modo de prevención una vez cada 15 días. Si tu ave está un poco más delicada, puedes ponerle una vez cada 3 días. Amigos, llegó la hora de los saludos. En esta ocasión voy a saludar a varios amigos. A Antonio Hernández de España. Gracias amigo por tu saludo, gracias por ver mi canal. También a Oscar de España, más conocido como Osquita. A Silvestre Zapata, también de España, que vive en Murcia. A Caterin, que es de Colombia. A Kevin Daniel, de México, específicamente de Durango. Gracias amigo, porque siempre acompañas a mi canal. A Héctor Hernández, de Dallas. Amigo, gracias. Gracias por tus buenos saludos. A Judith García, de Jalisco, México. Gracias Judith. A Leonel Rivera, de Estados Unidos. Gracias amigo. A Juan Marchand, de Chile. Gracias Juan. Siempre me apoyas con tus buenos comentarios. Y también vamos a saludar a Karina, de México. Gracias. Si tú quieres que te salude, no dudes en escribir un comentario, dejándome tus nombres y apellidos, y de qué país, nos estás visitando. Gracias mis amigos, espero que les haya gustado, esta pequeña información, acerca del winnario de manzana, y espero que lo usen con moderación, sabiamente con sus aves, y que les ayude a tener cada día, aves, más sanas, y más fuentes. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete, y comparte. Hasta luego mis amigos, y que Dios los bendiga, mucho.